La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Arendira Mesa Escorza, dio a conocer que Hidalgo será sede del Festival Musical Raíz México Zona Centro, con 20 presentaciones musicales y 5 actividades académicas de profesionalización musical. Esta programación se realiza con apoyo del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, el cual busca el fortalecimiento de la música mediante giras dentro del país con la finalidad de generar una mayor visibilidad de las propuestas artísticas nacionales a nivel estatal y regional. Serán en total 20 conciertos artistas originarios de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, los cuales se complementarán con 5 clases magistrales que buscan ofrecer alternativas académicas de formación para personas dedicadas a la música. En ese sentido, nuestro Estado tendrá su primera participación el 13 de abril en el Centro Cultural Regional de Huichapan, con un espectáculo de canciones en Ñañú, del Valle del Mezquital y tradicionales mexicanas a cargo de la agrupación Domitsu. El 14 de abril, el Centro Cultural Regional de Real del Monte recibirá a la banda 400, que ha tomado como identidad fusionar rock con folclor mexicano contemporáneo como huapango, son y vals, además que ha incluido instrumentos prehispánicos en su sonido. El 15 de abril, el mismo recinto abrirá sus puertas para la agrupación Jesús Yusuf Isa Cuevas, que presentará Dan de León, concierto escénico para solista y 21 instrumentos a las 18 horas. Todas las actividades serán realizadas a las 18 horas, en diferentes fechas y sedes. El 20 de abril, el programa llegará a Pachuca, con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, que presentará el espectáculo Zones y Danzones con Algo de Jícamo. En el Teatro Guillermo Romo de Vivar, para el 21 de abril, a la misma hora, el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina recibirá a Jorge Lechuga, con su presentación México entre mis cuerdas. El 22 de abril, el grupo Las Flores de las Huastecas, se presentará al Teatro Guillermo Romo de Vivar, con su espectáculo Mujeres Guapangueras. En el mismo recinto, el 28 de abril, la agrupación Checo Aranda estrena Mestli, Bajo la Luz de la Luna, mientras que el 29 del mismo mes, se llevará a cabo el concierto de música balcánica mexicana, a cargo de la agrupación La Delicia de Alicia. El 4 de mayo, se realizará la primera presentación en el Centro Cultural del Ferrocarril, en el Auditorio Ramón Noble Olivares, del grupo Los Botes Can, que presentan música de adeveras con instrumentos de a mentiritas. Para el 5 de mayo, el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, contará con el espectáculo México a través de la marimba, a cargo de Mario Nanda Yapa Cuartet. No se apagarán mis cantos, un espectáculo del grupo Knock Newme. Será presentado el 6 de mayo, en el Centro Cultural Regional de Real del Monte. El 12 de mayo, a la misma hora, es el turno de Manuel para mi primera vida, de Gabriela Bernal Jade, en el Teatro Guillermo Romo de Vivar. Mientras que el 13 de mayo, en el mismo recinto, la agrupación Matuscan, tendrá un concierto con el que le dará un paseo al público por los confines de la música tradicional mexicana y del mundo, utilizando la jarana, el zapateado e instrumentos de distintas etnias, con instrumentos eléctricos y electrónicos, mezclados con jazz, funk y sus distintas tendencias. El programa continúa en Hidalgo, el 18 de mayo, en el Auditorio Ramón Noble Ulivares, del Centro Cultural del Ferrocarril, con el grupo Antares Jazz, que busca promover este género musical realizado en México, a través de conciertos didácticos en el mismo recinto. El 19 de mayo, será la presentación musical, Roqueando el Folclor, de Rosalía León. A las 17 horas, cabe destacar que es la única actividad que se realizará en ese horario. En ese sentido, el 27 de mayo, a las 18 horas, Mano Goreda presenta Entre Pájaros y Flechas, en el Centro Cultural Regional de Real del Monte. El 2 de junio, Iradia Noriega llegará al Teatro Guillermo Romo de Vivar, con su presentación musical, Canciones de Agua y Desierto. El 4 del mismo mes, la agrupación Arco y Lira Clásica, tendrán su concierto Moncayo, Más Allá del Huapango, en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. El 8 de junio, en el mismo recinto, ubicado en Plaza Juárez, el grupo All Up Electric, presentará un espectáculo con motivo de su décimo aniversario. Finalmente, Ricardo Martín y el Colgorio, cerrarán este ciclo de actividades con Ala de 3 en la Sala Abundio Martínez, del Centro de las Artes, el 15 de junio, a las 18 horas. Por su parte, todas las actividades académicas se llevarán a cabo a las 12 horas e iniciarán el 20 de abril con la presentación del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, seguido por los botes Can el 4 de mayo, en el Auditorio Ramón Noble Olivares, del Centro Cultural del Ferrocarril, el 5 de mayo. Mario Nanda Yapa Cuartet, en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. Asimismo, Antares Jazz, el 18 de mayo, en el Auditorio Ramón Noble Olivares, del Centro Cultural del Ferrocarril, y finalmente Arco y Lira Clásica, el 3 de junio, en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. La Secretaría de Cultura informó que todas las actividades son gratuitas, con boletos de cortesía para Pachuca, y de entrada libre en los centros culturales regionales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. La Secretaría de Cultura